La Sociología es una ciencia social que estudia las grandes transformaciones políticas, culturales, económicas y sociales que ha vivido y sigue viviendo nuestro país y el mundo, a través de la investigación y análisis de sus causas, efectos y problemas asociados. ¿Cuál es el origen de esas transformaciones? ¿Qué impactos tienen? ¿O cuáles son sus tendencias sociales? Son preguntas que el sociólogo y la socióloga de hoy en día continúan haciéndose. Una vez egresados, los sociólogos y sociólogas de la Universidad de Chile, trabajan de manera creativa en las más variadas organizaciones públicas y privadas, participando en proyectos de investigación con equipos interdisciplinarios, es decir, en diálogo con otras ciencias sociales o profesiones relacionadas, para comprender los procesos que viven las sociedades y aportar en intervenciones y acciones sociales. Destacan por su capacidad para investigar problemas sociales complejos, siendo también demandados por sus capacidades metodológicas y técnicas y por su dominio teórico, lo que les permite desempeñarse en organizaciones de tipo local, regional, nacional e internacional. Trabajan en el diseño, aplicación, gestión y evaluación de programas y políticas públicas. En organismos privados se desenvuelven en áreas como comunicación, opinión pública, recursos humanos y estudios de mercado. El ejercicio independiente de la profesión como asesor, consultor o investigador, también es otra de las alternativas de desarrollo profesional. Nuestra sociedad se encuentra en permanente cambio y son esas transformaciones el objeto principal del estudio de la sociología, las que se reflejan, por ejemplo, en la diversidad y desigualdad social en sus distintas expresiones y consecuencias para la sociedad. Abre tu mente al análisis e investigación rigurosa de estos procesos, porque Chile necesita comprender cuáles son sus problemas sociales, políticos, económicos y culturales para dar con soluciones que cambien y mejoren su futuro, pensando especialmente en un mejor vivir para las nuevas generaciones de ciudadanos y ciudadanas. Estudio Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Estudio Sociollo Estudio Sociología de Estudio Sociología de España Estudio Felicia Estudio Soci sociology Gracias por ver el video.